La competencia atlética Lirio Wilson Gómez 10K, ahorita estamos ya próximos a la competencia, nos quedan solo tres días, en la logística lo tenemos todo hecho, ya tenemos nuestros kits para nuestros participantes, con nuestros productos de nuestros colaboradores y con las medallas conmemorativas que se llevará a cada participante. Aún nos quedan cupos disponibles, pueden inscribirse a nuestro número de contacto o pueden buscarnos en nuestras redes sociales, de las cuales les ayudaremos con más información. Tenemos dos distancias, la distancia de 5K que está para los niños y los jóvenes, desde 13 años hasta 17 años con dos categorías y tenemos nuestra distancia de 10 kilómetros que es desde nuestros jóvenes de 18 años en adelante, las cuales constan con cuatro categorías. Estamos muy felices de recibir atletas de todo el país, no solo tenemos atletas del Cantón, sino del país, que nos vienen a visitar también por nuestras festividades de cantonización y esperamos en estos días que nos quedan seguir recopilando más atletas para que nos acompañen en este evento deportivo. Que sí, hago un llamado a toda nuestra comunidad pillareña, que nos ayuden respetando las señaléticas que se va a poner para nuestra competencia, al personal que va a estar en la misma, nos ayuden a cuidar la seguridad de cada participante que vienen a conocer nuestro canton. Claro que sí, esta es la vigésima segunda edición de nuestra competencia y esperamos seguir en los próximos años realizando la misma. Personas que están en nuestro cantón, les invito a ese día darles ánimos a nuestros competidores para que cumplan su meta.